hola soy leo antes de empezar con la creepypasta quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dio a todos los vídeos que subo muchísimas gracias gente ahora sin más les traigo la parte número 8 del vídeo maldito de darren yunes los verdaderos monstruos estaba pensando en seguía pensando en qué íbamos a hacer pero no se ve ni a nada la cabeza hasta que carlos me dice que si lo mejor pudiéramos seguir buscando todo este vídeo aterrador en el celular yo le di la idea yo tomé la idea y decidí ver pero sin antes seguir pensando en en la niña esa que se quedó en el shopping que se quedó encerrada ahí pero no le di muy importante importancia a eso y decidimos buscar el vídeo para mi sorpresa todavía seguía ese vídeo ahí pero sin antes buscar la la lista de sacrificios la busqué y no estaba pero hasta que pude encontrarla y no podía creerlo sólo habían dos nombres el cual éste decía spike tommy jerry el cual yo me quedé muy sorprendido al saber que tommy jerry los personajes de la serie tommy jerry iban a estar ahí cuando decidimos esperar a la noche para que llegara para ver de ese vídeo ya era de noche y seguíamos en la comisaría y el cual decidimos ver el vídeo ese le pongo playa el vídeo y empezó el vídeo pero éste comenzó con tom persiguiendo a jerry como siempre lo hacía y spike afuera hasta ahí todo iba normal pero luego de sus dueños le dijeron que saldrá de la casa por una semana a lo cual tom y jerry decidían volver a hacer lo mismo como siempre lo hacía que el gato siempre lo perseguía pero luego cuando estaba persiguiendo al ratón jerry spike llega corriendo y les dice a todos vayan vengan a ver esto y tom y jerry fueron a buscar qué era es lo que había dicho spike en eso tom como no podía hablar decidió saber qué es lo que pasa y le dijo chicos no me lo van a creer pero hay una puerta ahí y les muestra a los dos la puerta que encontró spike y no podía creerlo era la puerta donde entraron bob y sus amigos el cual yo sabía de que ellos también iban a entrar a la fábrica cual spike seguía diciendo de que cuando estaba que cuando la encontró decidió escuchar por el otro lado pero escuchó como si algo estaba atrás tom y jerry tenían mucho miedo y entonces sin pensarlo dos veces tom y jerry se arman de valor y spike también y entran a la puerta y cuando entran era todo un desastre había manchas de sangre por todos lados y mientras tom y jerry y spike pasaron por la puerta se encontraron con el cuerpo de pluto y de daisy cual tom y spike se sorprendieron al ver esto y ambos decidieron buscar a la bestia y comenzaron a buscar por todos lados otra cosa que también noté y es que no ha aparecido el cuerpo de mini mouse ni los demás entonces tom y jerry y spike fueron al ducto donde fueron los demás y jerry y tom se quedan se quedan mirando y ve algo con el suelo era la mano azul de player cual spike le dice que estás mirando gato tom le muere le muestra a spike la mano azul de player en eso spike se decidió ver la mano y notó que esta estaba destruida entonces spike le dice puede ser alguna pista entonces jerry decidió seguir avanzando para ver que se vio allá y cuando llegaron al otro lado se espantaron lo horrorizado estaba el cuerpo de de randall ahí estaba destripado junto con el cuerpo de patricio el cual tom y spike y jerry se asustaron y siguieron caminando hasta que los dos encuentran la mano roja de player cual spike le dice pero que extraño encontramos una mano azul en los ductos y ahora una mano roja que extraño en eso jerry no tenía idea de qué es lo que significaba entonces spike y tommy jerry oyeron un ruido extraño y ambos se esconden y miraron para ver qué es lo que pasaba y miras volvieron no podía creerlo oogie boogie player habían traído los cuerpos de de mickey los demás de bob esponja y de sol y van el cual spike le dice a los dos será mejor que no hagan ruido o si no esas cosas pueden matarnos en eso tom y jerry decidieron tomar la idea de guardar silencio y decidieron caminar con mucho silencio entonces spike y tom y jerry fueron a caminar por los ductos mientras veían la sangre en todos lados tom seguía preguntándose de qué era lo que pasaba pero jerry no tenía idea de qué es lo que significaba para la sangre y esos cuerpos sin vida hasta que spike y los demás llegan al pasillo oscuro y no ven nada hasta que tom siente algo en el suelo y era metálico spike le dice y ahora por qué te detuviste spike decidió sentir lo mismo como si tom hubiera sentido algo y spike dice debes una tubería y entonces la agarran y cuando salen no podía creerlo era la tubería que calamardo tenía y yo sabía de que oogie boogie la había lanzado hacia la oscuridad para que se perdiera y por suerte y por suerte spike pudo encontrarla entonces tom y jerry decidieron seguir buscando a los demás pero hasta que decidieron seguir buscando por los demás llegaban aún a la puerta donde donde con el cartel que decía cerrado seguía ahí entonces spike decía pero qué extraño qué hay del otro lado de esa puerta tom no tom no sabía de qué había detrás y jerry tampoco entonces los dos decidieron buscar las armas más pero me recordé que don cangrejo usó el cartel de que decía alto y ésta se había destruido entonces oyeron a la criatura acercándose y tom y jerry fueron a buscar la única arma que tenía y jerry solo agarró un un vidrio afilado lo que estaba ahí y entonces spike fue a buscar la otra arma regresaron a donde iban a donde encontraron los cuerpos sin vida de pluto y daisy miraron por todos lados para ver dónde estaba la otra arma y tom le dice le indica su dedo hacia allá y encuentran el arma que que player le había quitado a bob de sus manos y se había quedado ahí entonces spike toma la tubería y tom fue atrapar fue por la tuve por la cosa que que tenía entonces los dos ya tenían sus armas entonces volvieron a donde estaban los cuerpos de mikey de randall de calamardo solivan y pedro los dos los tres llegaron y se escondieron entonces spike dijo a la cuenta de tres atacaremos a esas cosas estén preparados entonces tom y jerry tomaron la idea spike contó hasta tres y los dos fueron a atacar a la criatura tom intentó atacar a a ugi bugi con la con la con el bastón vidrio y entonces lo empezó a atacarlo este si le hacía daño spike se encargaría de de player player intentando morderlo no pudo hacer nada contra la tubería y entonces jerry con el vidrio amarrado a un montón de dientes hizo lo mismo como lo hizo tom entonces los dos empezaron a luchar nuevamente entonces spike ve que tom estaba haciendo un gran esfuerzo para atacar a ugi bugi entonces spike llega spike corre y golpea a ugi bugi en la cabeza y entonces mientras jerry intentaba atacar a player player intentando agar morder a jerry para quitárselo este era rápido pero rápidamente spike lo golpea hacia atrás haciendo que desde que solo quedan quedaron los tres y entonces decidieron atacar a los a ugi bugi está intentando morderlos no pudo hacer nada pero hasta que jerry por un descuido le clava en uno de los ojos pero este muerde a jerry en su cola y lo empezó a mover a sacudirlo fuertemente y tom logra clavarle a ugi bugi en el cuerpo haciendo que este soltara a jerry y entonces los tres decidieron intentar atacar a ugi bugi pero mientras lo hacían se olvidaron de que player todavía seguía ahí entonces este muerde a jerry atrás y empezó a comérselo vivo al ratón tom y spike se quedaron muy asustados al ver como player se iba comiendo a jerry mientras no quedó nada de él y tom decidió vengarse por jerry entonces tom fue a atacar a player y este intentando morderlo tom logra patearle a él haciendo que se fuera hacia atrás spike lograba golpear a ugi bugi en la cabeza pero hasta que este no se da por vencido y este intenta morder a spike y tom logra clavarle el vidrio hacia él y los dos lograron intentar derrotar a ugi bugi pero justo cuando estaba por darle el último golpe flagger llega y muerde a tom en el brazo y este comenzó a gritar pero spike logra golpear a él y le dice hay que salir rápido tom tomó la idea y los dos corrieron hacia la puerta mientras las dos criaturas lo tenían persiguiéndolos spike y tom lograron esconderse en un lugar para que no los viera entonces los dos no pudieron encontrar a a a tommy spike entonces decidieron buscarlo en otro lado y los dos aprovechan y van hacia la tube hacia los ductos y fueron así de vuelta a la puerta logran llegar pero lamentablemente la puerta estaba cerrada y cuando la abren esta estaba desactivada spike y tom se quedaron muy sorprendidos porque ahora estaban atrapados ahí y entonces spike le dice y ahora que vamos a hacer estamos atrapados aquí tom no tenía idea de como salir y entonces spike decidieron decidió buscar entre otros lados para esconderse fueron hacia allá y llegaron al mismo lugar donde Bob Esponja se había escondido y cuando llegaron se sorprendieron al ver a Bob Esponja totalmente destruido por la trituradora de madera cual spike le dice hay que volver a intentar atacar esas cosas pero Tom tenía mucho miedo de que si lo mordieran terminaría como lo hicieron con Jerry entonces spike le dice deja de temerle miedo gato hay que atacar a esas cosas entonces Tom tomó la idea y los dos fueron a buscar de nuevo a Oogie Boogie a Player volvieron al mismo lugar donde estaban pero por sorpresa Player y Oogie Boogie estaban ahí y estos corren para matar a Tommy a Spike Spike logra golpear a Player en la cabeza y tome la cabeza y toma Oogie Oogie Boogie en la cabeza y el cual estos lograron derribar a los dos pero justo cuando estaba por darle el último golpe Player muerde a Spike en el pie y este empieza a gritar y Tom rápidamente le clava a Player atrás y mientras este y los dos comenzaron a huir de ahí llegaron al otro lugar donde había que derrotar a Oogie Boogie hacia abajo entonces ven ahí y encuentran la cosa como en el que Player tenía que usar las manos entonces Tommy y Spike siguieron caminando y encontraron con la cosa de las manos de Player pero Tommy y Spike decidieron no agarrarlo porque pensaron de que era una trampa entonces Tommy y Spike fueron a buscar a otro lado llegaron a un lugar muy extraño el cual Tom recibió buscar entre todos los lados pero cuando llegan ven un rastro de sangre entonces los dos deciden seguir el rastro para ver a donde iba y cuando llegaron vieron que el rastro terminaba en una habitación oscura entonces Tom decidió buscar el interruptor para encender la luz pero cuando lo hizo se espantaron al ver lo horrorizado y a mi también eran todos los cuerpos de los muertos desde Bob Sponja Mickey Mouse y Monster Sink cual estaban muertos entre montañas de cadáveres entonces Tom estaba muy asustado y Spike dijo tenemos que buscar la manera de salir de aquí pero entonces las luces que entraban a la fábrica se apagaron Tom y Spike quedaron a oscuras y los dos deciden buscar entre todos los lados para ver si había una salida o no pero no había nada y cuando la luz vuelve se dan cuenta de que Oogie Boogie y Player estaban atrás de ellos los dos gritaron y decidieron volver a atacarlos pero estos dos logran quitarle sus armas y los lanzan muy lejos volviendo a perderse en la oscuridad entonces los dos decidieron correr pero Spike por accidente se resbala y este cae y cuando Tom iba a ayudar a Spike Oogie Boogie y Player muerden a Spike para matarlo Tom se quedó solo y fue a correr para buscar en un escondite mientras corría por los pasillos seguía preguntándose de cómo salir de ahí el cual no tenía idea de cómo salir de ahí hasta que decidió esconderse en uno de los muros y por sorpresa no los encontraron Tom pensó que ya lo habían perdido pero estaba equivocado pues al salir los dos lo encuentran y este se lanzan hacia Tom y lo empiezan a morderlo vivo hasta que no quedara nada yo me quedé muy sorprendido y Carlos y Eduardo también entonces bien vimos cómo Oogie Boogie y Player seguían comiéndose a Tom y luego de eso la pantalla se pone negra la lista aparece de nuevo y los nombres se tachan y luego Carlos me dice ¿y ahora qué hacemos? esos monstruos han asesinado a a Tommy Jerry y a Spike pero me pensé sobre Player y me di cuenta de que en el shopping el policía lo había atropellado el cual yo sabía de que que este había logrado sobrevivir era el choque el cual decidimos buscar entre todos los lados pero decidimos que Eduardo se quedaría cuidar el sopabiglobo Benjamín Listillo y Fermín Birutillo y Ramón porque en mi casa no era seguro entonces fuimos a buscar un auto y nos dirigimos allá mientras veía todas las casas destruidas y con las ventanas abiertas y las puertas también aparte que habían muchos arañazos ahí pero mientras seguía buscando encontramos un auto que al parecer tenía las llaves y el cual decidimos ir a rodar por todas las vías por toda la calle en búsqueda de esos monstruos mientras rondábamos me pensé eso también me recordé sobre los ojos verdes que aparecían en ese callejón cuando los perros le estaban ladrando el cual no sabía de que era pero hasta que nos dimos con la sorpresa de que que la gasolina se estaba por acabar vimos una gasolería y nos estuvimos para recargar la gasolina mientras decidimos buscar provisiones para buscar para el camino entramos y vimos en la televisión enorme pero estaban dando las noticias habían dos reportes el cual la primera es donde de unas criaturas bastante aterradoras andan sueltas por la calle y en el siguiente reportaje mencionan mencionan de que un colectivo se desvió y acabó con la vida de todos menos a uno que él logró escapar pero no se sabe quién es yo no sabía exactamente de qué había pasado y quién había logrado sobrevivir al choque del colectivo pero no le dimos importancia a eso y decidimos ir porque pensábamos que había un peligro allá terminamos de cargar la gasolina y decidimos buscar entre todos los lados pero no había nada hasta que decidimos ir a la terminal el cual al llegar vimos que todas las todas las personas estaban muertas con grandes mordidas el cual no sabía exactamente de eso hasta que me di cuenta de que player y ugi bugi fueron los que los mordieron carlos me dice hay que hacer algo no sabemos en dónde están mientras seguíamos buscando no veía nada pero hasta que vimos los colectivos ahí los enormes que seguían ahí al parecer todos estaban intactos y yo me di cuenta de que sólo los coles pequeños eran los únicos entonces carlos me dice mejor salgamos de aquí esas cosas pueden venir el cual me quedé muy sorprendido y decidimos ir de nuevo al shopping donde estaban esas cosas volvimos al shopping y decidimos buscar de todos los lados pero por mi sorpresa la puerta todavía seguía cerrada decidimos ir al estacionamiento y cuando llegamos estaban todos los autos apagados fuimos a las escaleras y por sorpresa las luces seguían ahí pero decidimos asomarnos un poco para ver si si Plager y Oogie Boogie no estaban ahí nos asomamos y no había nada hasta que vimos la tienda de juguetes donde ahí dejamos a la niña pero algo que noté y es que ya nos escuchaban los llantos de la niña y yo sabía de que ésta se quedó dormida o algo pero decidimos dejarla a salvo de esos monstruos el cual decidimos ir buscando de todos los lados vimos que la escalera eléctrica estaba apagada y descompuesta decidimos ir al segundo piso para ver a donde estaban esas cosas y cuando llegamos no había nada fuimos al tercer piso pero nada estaba todo igual de destruido entonces decidimos seguir buscando entre todos lados para ver que había pero nada que se me venía a la cabeza entonces carlos me dice mejor salgamos de aquí pero justo cuando estábamos por irnos escuchamos a la niña debajo del primer piso entonces carlos y yo fuimos abajo y y cuando llegamos vimos a la niña pero no tenía idea exactamente de cómo salió si si la tienda de juguetes estaba cerrada con versiones metálicas entonces le dije cómo te saliste de ahí la niña nos dice sé que ella se logró escapar para evitar ser vistos por esas cosas entonces me dice que que su padre se había ido hace mucho y dejó su arma en su casa y que solo la usaba en caso de emergencia entonces carlos me dice mejor salgamos de aquí antes de que esas cosas nos encuentren entonces carlos y yo decidimos ir de nuevo al estacionamiento mientras seguía pensando en qué es lo que pasaba hasta que la niña nos dice que ella también supo de la existencia de los monstruos anteriores pero menciona de que ese video no era el único sino había uno más cual menciona de que esa se trataba de que mommy long legs se transformó en un monstruo cual yo me quedé muy sorprendido y me recordé los ojos verdes y yo sabía de que esos eran los ojos de mommy long legs y no podía creerlo ese otro video también era un sello el cual ahora hay cuatro criaturas sueltas por ahí entonces decidimos ver de nuevo si los perros seguían ladrándole a mommy long legs pero cuando llegamos nos dimos con la sorpresa de que los perros estaban muertos entonces la niña nos dice que la dejen en su casa encerrada y ella se asegurará de cerrar todas las puertas y ventanas y atrancar las puertas para que esas cosas no las atrape entonces Carlos y yo decidimos irnos pero mientras avanzábamos oímos un ruido extraño el cual por el retrovisor no podía creerlo por atrás de nosotros venía corriendo mommy long legs tal como lo había dicho la niña que ese video donde mommy long legs se transformó en un monstruo también era un sello el cual yo sabía de que esa también nos iba a perseguir entonces comenzamos a avanzar lo más rápido posible para perder a mommy long legs por suerte logramos perderlo logramos llegar a la casa de la niña cual ella se fue corriendo y cerró la puerta con llave y decidimos irnos y decidimos volver a la comisaría mientras Carlos me decía y ahora que hacemos ahora hay cuatro criaturas sueltas en la calle y todo por ese video que también resultó que era un sello entonces me recordé de la persona y es que el sujeto que logró encerrar a oogie boogie y a player en ese video o sea que encerró a boyfriend a pico en ese video y yo sabía que él también había encerrado a oogie boogie y a player y a mommy long legs en dos videos el cual decidimos ir a la comisaría pero entonces pero cuando llegamos uno de los policías nos dicen en donde estaban les mentimos y teníamos que decirles que fuimos a buscar provisiones y trajimos todas las provisiones que trajimos de la gasolería y en el shopping y entonces Carlos y yo decidimos sentarnos junto con Eduardo Eduardo nos dice sé que él también se dio cuenta de que fueron al shopping el cual este alvernos nos dice porque esas caras pálidas Carlos le comenzó a decirle a Eduardo que la niña se había escapado de la tienda de juguetes y que en el auto nos contó que el otro video que ella vio también era un sello entonces Eduardo y yo estaba muy asustado entonces el policía nos dice de que estás hablando le comencé a contar que lo que Carlos le decía y es que la niña se había salido y el policía se quedó inmóvil y comenzó a ir pero le detuve y le dice no vayas ahora hay cuatro criaturas el policía se quedó confundido y luego se regresó estábamos muy asustados pero decidimos pensar en algo pero nada que se me venía entonces Carlos me dice yo creo que lo único que hay que hacer es intentar averiguar cómo derrotar a esas cosas si les gustó el video no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago y like por si quieren que haga la parte número 9 del video maldito de Darren Yunes los verdaderos monstruos sin nada más nos vemos hasta la próxima